Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León Son las 2 y cuarto de la tarde, es lunes 4 de diciembre y vamos en directo hasta las 3 en punto En esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León Donde llevamos desde la una con Carlos Tabernero contándoles asuntos de interés para nuestra comunidad y sus gentes Que son ustedes, ahora tenemos 45 minutos por delante para contar muchas más cosas Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viverradio.es En todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio Con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús En el día de hoy vamos a seguir hablando de discapacidad Porque como les contábamos el viernes, ayer domingo, día 3 de diciembre Se conmemoraba en todo el planeta el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Enseguida vamos a abordar este asunto porque esta tarde se celebra en Palencia la gala de los premios solidarios COCENFE Castilla y León También les vamos a presentar los datos del paro en nuestra comunidad del mes de noviembre Que se han conocido esta misma mañana y también les vamos a hablar de salarios en nuestra región ¿Cuánto cobran los trabajadores de Castilla y León? Vamos a abordar un asunto del que se va a hablar mucho durante los próximos días en nuestra comunidad Que tiene que ver con la sanidad animal y que tiene también como telón de fondo Los veterinarios, los veterinarios públicos y aquellos que también desarrollan su función de manera privada Y les vamos a presentar un camino natural Con todo esto y con más asuntos vamos en directo hasta las 3 de la tarde Son las 2 y 17 minutos Están escuchando Vive Castilla y León Comenzamos Vive Castilla y León en Vive Radio Con Iván Álvarez Y como les decía, ayer domingo, día 3 de diciembre Se conmemoró en todo el planeta el Día Internacional de las Personas con Discapacidad El viernes dedicamos un gran espacio en Vive Castilla y León A esta fecha hablamos en esta sintonía con el presidente de Impulsa e Igualdad en nuestra comunidad Con Francisco Sardón como cabeza visible de esta entidad que trabaja desde hace muchos años Por los derechos de las personas con discapacidad en nuestra comunidad Y también conocimos el proyecto ALBA promovido por Aspaín que fomenta la formación y la inserción sociolaboral de las mujeres con discapacidad en el mundo rural En Castilla y León viven alrededor de 250.000 personas con discapacidad El objetivo por el que fue fijada esta fecha del 3 de diciembre es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y su desarrollo Así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural Los actos para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad se siguen desarrollando Esta tarde se celebra la decimotercera gala Premios Solidarios de Cocenfe Castilla y León en el Teatro Principal de Palencia Unos premios que tratan de visibilizar y reconocer el excelente trabajo realizado tanto por empresas, administraciones y también por particulares en relación con la discapacidad Este año el jurado ha fallado a favor de la Unidad de Estrategias de Afrontamiento Activo del Dolor en Atención Primaria Otro de los premiados es Luipi, un joven activista onubense que lucha día a día para paliar los estragos de una lesión modular También recibirá un galardón José Antonio Juncá Uvierna, comprometido con los derechos de las personas con discapacidad desde hace 45 años Y un reconocimiento también para Berretes, un obrador de pastelería inclusivo en la ciudad de Salamanca Saludamos a su propietaria, Blanca Hernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Lo primero Blanca, felicitarte, darte la enhorabuena Muchísimas gracias Premio a la empresa comprometida con la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad Cuéntanos, ¿qué se siente al ser reconocido de esta manera? Bueno, pues es un orgullo que no esperábamos recibirlo y menos siendo tan jóvenes, entonces pues es un buen orgullo, vamos Cuéntale primero a la gente, ¿dónde está Berretes? ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Y qué es? ¿Qué es esta pastelería que os autodenomináis vosotros mismos como un obrador de pastelería inclusivo? Pues Berretes está en Salamanca, en la calle Gómez Uya Y nos pueden encontrar sobre todo por redes sociales que nos movemos muchísimo y también en nuestra página web en berretes.es, es una tienda online, hemos también implantado ese método nuevo de trabajo en el que se hacen todos los pedidos a través de una página web, que es algo bastante novedoso en Castilla y León, pero también pues nos ayudaba mucho con todo el tema de la gestión. Nos denominamos un centro especial de empleo en el que trabajan solo personas con discapacidad. Y realmente Berretes es simplemente un obrador de pastelería, pero con esa especialidad de que trabajan personas con discapacidad. Comentabas que muy orgullosos de recibir este premio porque sois bastante jóvenes, lleváis poco más de un año, desde febrero del año 2022. ¿Y cómo surge esta idea de generar un obrador de pastelería en el que toda la plantilla presenta algún tipo de discapacidad? Bueno, pues fue desde hace muchos años. Yo tengo un hermano con síndrome de Down, entonces la discapacidad para mí es algo con lo que llevo viviendo toda mi vida. Y siempre que pensaba en montar algo por mi cuenta, fuera lo que fuera, pensaba en que iba, quería dar una oportunidad a personas con discapacidad. Porque gracias a mi hermano he podido ser voluntaria en muchas entidades, he trabajado también en algunas entidades como profesora de cocina y en talleres de ese estilo. Y veía que me encantaba y aparte que tenían muchísimas capacidades que la sociedad, por lo que sea, no les estaba dejando demostrar. Entonces, bueno, surgió un poco por ahí. Primero fue la idea de haga lo que haga, va a haber personas con discapacidad y después, bueno, pues fui desarrollando el hobby de la pastelería que poco a poco se convirtió en una profesión para mí. Entonces, bueno, pues llegó un punto en el que dije, madre mía, vamos a juntar estas dos cosas y vamos a hacer un bombazo. Y bueno, pues así fue un poco la historia. ¿Cuántas personas forman parte actualmente de la plantilla de berretes? Bueno, pues somos ocho en total. Lo que pasa es que, bueno, uno es mi socio y otro soy yo y el resto son seis trabajadores con discapacidad. Seis trabajadores con discapacidad que, si no me equivoco, presentan varios tipos de discapacidad, ¿no? Discapacidad física, sensorial, intelectual. Es algo que también queríais poner el foco sobre ello, en el que no solo fuera un tipo de discapacidad, sino que cada persona presentara alguna en particular. Sí, es verdad que veníamos observando, pues por el tipo de entidades con las que trabajábamos, que eran sobre todo entidades de personas con discapacidad intelectual, veíamos que tenían menos oportunidades laborales, que lo fácil para las empresas era acoger a una persona que tenía una discapacidad física, que era una pequeña discapacidad derivada de alguna enfermedad o de algún problema físico, pero lo difícil era que contrataran a personas con discapacidad intelectual. Entonces fue una de las metas que nos propusimos y, bueno, pues ya hemos conseguido tener a los tres tipos de discapacidad acogidos en berretes físicas, sensorial e intelectual. Creo que fue para nosotros un motivo de celebración triple, porque ya es difícil un centro especial de empleo y conseguir, pues eso, con convenios de colaboración con entidades que nos ayudaron a formar a las personas. Bueno, ha sido un trabajo súper bonito y, bueno, pues ya lo hemos conseguido, así que súper felices. ¿Y qué tareas realizan en el día a día las seis personas que tenéis ahora mismo contratadas con discapacidad? ¿Cuál es su labor en el obrador cada día? Pues les hemos formado como pasteleros y ayudantes de pastelería. Las chicas que llevan más tiempo ya casi casi son unas pasteleras de 10, porque nos encontramos con un problema de abrirlo y es que no pensamos que todo esto fuera a suceder tan rápido y no había personas con discapacidad formadas en pastelería. Entonces nos tocó formarles de cero, lo cual supuso un reto mayor, porque a la vez que estábamos produciendo como un obrador en auge, pues estábamos también formándoles. Entonces éramos un poco un centro de formación a la vez que un centro de producción y fue un poco caótico. Pero por fin ya todo se va encaminando y bueno, tenemos a dos de las chicas que llevan desde el principio. Bueno, ya se puede decir que son pasteleras de verdad y luego el resto pues están formándose y realizan de momento pues tareas a lo mejor más de auxiliar y bueno, de office y todo esto, pero realmente todos de momento hacen pastelería. Y que en el futuro necesitaremos otros puestos de trabajo como repartidores, auxiliarios administrativos, pero bueno, de momento todas las personas que tenemos están formándose en pastelería. Qué bueno, esto significa que Berretes va para arriba, va más. De hecho, por eso va a ser reconocido esta tarde en Valencia, en esos premios COCENFE, Castilla y León. Imagino que también ahí sea muy importante, Blanca, la labor que realizáis tanto tu socio como tú, de estar pendientes de los chicos, de las chicas, para que sigan formándose, pero como dices, ya hay algunos de ellos que incluso pueden desarrollar la labor casi sin vuestra presencia, que se han formado tan bien en la labor de la pastelería que lo están desarrollando a la perfección. Pero es muy importante ese papel vosotros también que jugáis con ellos. Sí, la verdad que bueno, al principio sí que teníamos que estar más pendientes, pero ahora por suerte, bueno, dos de ellas ya pueden encargarse muy bien del obrador. De hecho, era necesario, porque yo cada vez tengo que hacer más tareas de gestión, más tareas de control del cliente, tengo que estar más veces fuera del obrador. Entonces, yo ahí ya me puedo ir y el obrador sigue funcionando con normalidad. Entonces, ha sido un trabajo de fondo durante este año y pico, pero bueno, ya estamos súper orgullosos de lo que hemos conseguido. Y sí que es verdad que es un proceso de formación constante, pero porque también nos gusta innovar en productos. Entonces, cada vez que hacemos una nueva receta, pues hay que formar a las chicas en esa nueva receta, o cada vez que desarrollamos algo nuevo en la web, pues que entiendan cómo se hacen los pedidos por la web para poderse los explicar a los clientes. Pero bueno, sí, o sea, muy muy orgullosos de todo el currado que nos hemos pegado porque ha merecido la pena. Y no es para menos, hay que estar orgulloso. Además, también la sensibilización, ¿no? Que lo ponías en valor al principio, que realizáis también a través de las redes sociales, para poner en valor el trabajo que realizáis vosotros, y también que realizan todas las personas que trabajan en el Obrador. A través de las redes sociales se puede ver, se pueden seguir no solo las recetas, sino cómo aprenden y cómo trabajan, que se están formando de una manera increíble. Sí, la verdad que era algo que queríamos también poner en valor, porque realmente, pues, como pastelería, solo podemos llegar a Salamanca y algunos pueblos cercanos. Pero sí que es verdad que a través de las redes sociales ahora te puedes meter en casa de casi cualquiera, a través de una pantalla, y bueno, pues era muy importante que vean cómo es el día a día de un centro especial de empleo, que a veces nos imaginamos que es como, pues, algunos centros ocupacionales, en los que vamos a aprender un oficio, a pasar un poco la mañana, y realmente para nosotros era muy importante, pues, visibilizar cómo es un centro especial de empleo, que es una empresa ordinaria, realmente, en la que trabajamos súper bien, súper rápido, nos formamos para ser productivos, y, bueno, eso quizá puede inspirar a algunas empresas a perderle el miedo a estos prejuicios que tenemos sobre la discapacidad y dar el paso de, oye, pues, si a veces le va bien, ¿por qué no voy a poder yo contratar a una persona con discapacidad? Y también, bueno, pues, que en el día a día nuestros clientes aprendan a trabajar, a pedir a nuestros empleados cómo les pueden atender, porque, por ejemplo, tenemos dos personas con discapacidad auditiva. Bueno, pues, para nosotros es importante visibilizar eso en redes sociales, para que cuando lleguen al obrador sepan cómo interactuar con esas dos empleadas. Entonces, bueno, son un trabajo de fondo también el tema de las redes sociales, que llevaba bastante tiempo, pero también nos reportan, pues eso, muchísimas alegrías, porque podemos llegar a muchísimas más personas que solamente con nuestros pasteles. Es muy importante la labor que realizáis. Blanca, por eso esta tarde vais a ser reconocidos en esa gala que se celebra en Palencia, la Gala Premios Solidarios de Cocenfe, Castilla y León, donde vais a recibir un premio más que merecido. Como digo, además, estoy ahora mismo consultando vuestra página web, en berretes.es, se me está haciendo la boca agua, todavía no he comido, así que merece la pena buscarlo tanto en la página web como en las diferentes redes sociales de este obrador de pastelería, inclusivo, como bien ha definido Blanca, un centro especial de empleo que se encuentra en la calle Gómez Ulla, número 40, en Salamanca, pero que también se realizan envíos, tanto en la propia ciudad como a nivel nacional. Queríamos felicitarte, Blanca, queríamos conocer qué era Berretes y la verdad es que nos lo has contado de manera increíble y ojalá esto sirva también, después de escucharte, para inspirar a otras empresas a que pierdan ese miedo por contratar a personas con discapacidad que son igual de válidas o más que el resto de personas. Blanca, enhorabuena y muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, gracias. Seguimos, son las 2 y 29 minutos, vamos hasta las 3. Sabemos a rosquilla y a miel, a vino, cerveza y gaseosa. Sabemos que a ratos eres de tomate y berenjena y a ratos de jamón, chorizo y buen queso. Sabemos a capricho, delicia o trigo limpio. Sabemos que siempre te sabemos bien. Somos naturales, artesanos y auténticos. Somos alimentos de Segovia. Nuestras costumbres y nuestros valores, nuestro alimento. Diputación de Segovia. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Son las 2 y media de la tarde, es lunes 4 de diciembre y esta mañana nos hemos despertado con los datos del paro del mes de noviembre y el titular no es positivo, al contrario, el desempleo ha aumentado, es verdad que no mucho, un 1,62%, pero lo ha hecho durante el último mes en Castilla y León. Esto, en cifras absolutas, significa que el número de desempleados crece en 1.801 personas, hasta alcanzar la cifra de los 113.016 parados en nuestra región. El dato de Castilla y León es contrario a la media nacional, donde se ha registrado una caída del paro del 0,89% en todo el país, con 2.700.000 parados en España. Hay que destacar que el incremento de desempleos en nuestra comunidad es el segundo más importante de España, solo por detrás del 4,2% de las Islas Baleares. Son datos que ha publicado hoy el Ministerio de Trabajo y Economía Social y que Carlos Tabernero aportan más cifras, más números, que merecen poner el foco sobre ellos porque son un síntoma de la situación laboral en Castilla y León. Vamos, si te parece, Iván, a desgranar esos datos y comenzamos haciéndolo por uno que llama poderosamente la atención. En nuestra región se firmaron 52.000 contratos durante el mes de noviembre, un 21% menos respecto a octubre. La bajada es pronunciada y choca, desde luego, con los datos registrados durante el resto del 2023. En términos interanuales, se ha producido además una caída del desempleo en la comunidad del 8%, ya que en los últimos 12 meses un total de 9.900 castellanos y leoneses abandonaron las listas del paro. Vamos a poner la lupa en diferentes parámetros, Carlos. En cuanto a género, ¿hay más desempleados hombres o mujeres? Pues la diferencia es notable, Iván. De las 113.000 personas sin trabajo de las que hablabas antes, 45.500 son hombres y 67.500 mujeres. Si diferenciamos por edades, más de 9.000 parados son menores de 25 años. El paro baja, en la comparación intermensual, en 8 comunidades autónomas y suben 9, entre las que se encuentra Castilla y León. Bueno, también se puede ver el más obvio lleno, porque si tomamos como referencia la evolución interanual, el desempleo desciende en todos los territorios y Castilla y León es la quinta comunidad, con un mayor descenso gracias a ese 8% que comentabas antes. Me interesa la división por provincias también, Carlos, porque vivimos en una comunidad donde es evidente la diferencia de oportunidades entre algunos territorios y otros y vemos que esto se manifiesta todavía más con los últimos datos del paro. Sí, porque el desempleo ha subido en todas las provincias de Castilla y León, excepto en una, en Valladolid, donde la bajada ha sido muy moderada, prácticamente testimonial, de un 0,15%, traducido al castellano y en esta comunidad mejor que en ninguna. Significa que durante noviembre 37 personas han encontrado un puesto de trabajo en la provincia de Valladolid. En el resto, las cifras no son positivas. Donde más ha crecido el desempleo es en Soria, un 7%, con 196 personas más inscritas en estas listas del desempleo. Le sigue Segovia, después Ávila, León, Burgos y por debajo del 1%, también algo testimonial, se encuentra en Salamanca, Zamora y Sierra, Palencia. Escuchamos la valoración de los datos del paro por parte del secretario de Acción Sindical de UGT en Castilla y León, Raúl Santaufemia. La creación de empleo ofrece claros síntomas de estancamiento de nuestra comunidad autónoma en Castilla y León. El paro sube en Castilla y León por quinto mes consecutivo, un 1,62% respecto al mes de octubre, mientras que el conjunto del país baja un 0,89%. Se trata que en Castilla y León somos el segundo mayor incremento del país en términos relativos, solo por detrás de Baleares y el primero en cifras absolutas. Por edades, el paro se acude fuertemente a los jóvenes, quienes experimentan una subida del 2,3%, siendo una sangría totalmente contundente mes a mes, año tras año en Castilla y León, el sesgo de edad en el paro juvenil. En la misma línea, se encuentra la opinión del otro sindicato mayoritario de la comunidad de comisiones obreras que en la voz de su secretaria de empleo en Castilla y León de Nieves Granados califica los datos como catastróficos. Noviembre es otro mes que no trae buenos datos para Castilla y León. En un momento en el que hay un crecimiento económico y una buena evolución del mercado, en Castilla y León echamos de menos o acusamos la falta de políticas activas de empleo coherentes. Políticas activas que vayan a favorecer a los jóvenes, a los parados de larga duración. el porcentaje de jóvenes en desempleo ha variado en un año un 0,05%, lo cual es poquísimo. En España se está creando empleo, hay más de 500.000 puestos de trabajo y además puestos de empleo de calidad en este año 23. Y en Castilla y León nos seguimos quedando a la cola. Hemos perdido 7.000 afiliados este mes por unos 11.000 que ha perdido el conjunto del Estado. Parece un dato catastrófico. Como se pueden imaginar, la valoración por parte del Gobierno regional es toda la contraria. Desde la Junta se centran en poner en valor los datos interanuales, que son los positivos, con una caída del desempleo en 2023. Escuchamos al respecto al secretario general de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, Alberto Díaz Pico. Este aumento, sin ser positivo, mejora la media de incremento de parados en un mes de noviembre que es de 2.637. Además, el valor absoluto de parados registrados este mes es el dato más bajo de paro en un mes de noviembre de los últimos 16 años. El aumento del paro mensual se explica por múltiples factores, entre ellos el factor estacional en el que la actividad agrícola es baja y las horas pactadas por convenio en la industria suelen haber finalizado, pero si analizamos la evolución interanual de las cifras de paro, vemos que no se interrumpe la tendencia de mejora del mercado laboral. Además, si comparamos este descenso interanual del 8,07 con el correspondiente al mes de noviembre de 2022 que fue del 4,76%, se observa claramente la tendencia sostenida de caída del desempleo en Castilla y León. También ha puesto Alberto Díaz Pico en valor la caída del desempleo en todas las provincias, eso sí, en términos interanuales. En Palencia en concreto ha caído un 11,64% y en Salamanca un 8,44%. Mismo análisis que por sectores donde comparando los datos con los del pasado año son mejores que los de noviembre de 2022. En términos interanuales, sí, pero estamos valorando los datos del paro del mes de noviembre y en este sentido, Carlos, las cifras empeoran. También en el último mes hay 1.300 parados más en el sector servicios, 200 más en agricultura o también en construcción, aunque el paro se ha reducido en el sector de la industria con 2.700 puestos de trabajo creados en el último mes. Y un último apunte, también han bajado en noviembre los afiliados a la seguridad social. Un 0,7%, con 7.011 afiliados menos. Actualmente, existen 962.000 afiliados a la seguridad social en nuestra comunidad. Una caída autonómica que está en la tendencia general de España, que experimentó una bajada del 0,06% con cerca de 21 millones de afiliados. Sobre el dato de hace un año, Castilla y León registró un repunte del 2,1%, cuatro décimas por debajo del 2,5% nacional de mayores afiliados a la seguridad social. El ministerio destacó que en el periodo de enero-noviembre se han creado más empleo que en 2022, hasta el punto que la seguridad social suma 510.000 empleos desde el inicio del año. En la comunidad, por su parte, el 80% de los afiliados se correspondió con el régimen general, con 776.000 personas, mientras que el 19% restante fueron autónomos, 186.000. Carlos, muchas gracias. A ti, Iván. Y vamos a seguir hablando de trabajo, porque tras conocer los datos del paro y el número de afiliados a la seguridad social, viene a cuento destacar una información que se ha publicado durante el fin de semana en los periódicos de Promecal. Información firmada por David Alonso, jefe de sección de Castilla y León en los periódicos de Promecal. David, buenas tardes. Buenas tardes, Iván, ¿qué tal? Una noticia, compañero, que en este caso es positiva, porque los salarios de los trabajadores de Castilla y León rompieron el pasado año la barrera de los 2.000 euros brutos al mes por primera vez en la historia. Así es, buenas noticias para los salarios de los trabajadores de Castilla y León, que, como bien has comentado, por primera vez en la historia las nóminas en la comunidad superaron esa barrera psicológica, ese techo de cristal de los 2.000 euros brutos al mes y cerraron 2022 en 2.076 euros brutos mensuales. Recordemos que se trata de datos de nóminas en bruto, es decir, que luego hay que quitarle cotizaciones sociales, contingencias comunes y otros asuntos. Esta cifra que la proporcionó el Instituto Nacional de Estadística deja Castilla y León un poco más cerca de la media nacional que fijó el salario medio bruto mensual en España en 2.128 euros, es decir, unos 50 euros más que en la comunidad. Esta diferencia, por ejemplo, en el 2021 era de casi 100 euros, por lo que los sueldos en la región van convergiendo, se van acercando a los que reciben el conjunto de los trabajadores del país. Esta diferencia entre España y Castilla y León viene motivada porque en Castilla y León el salario medio creció un 4,6% el pasado año, mientras que a nivel nacional solo lo hizo un 2%. Todo ello, claro está, porque las subidas salariales acordadas en las mesas de negociación aquí en Castilla y León han sido superiores a las del resto del Estado español, algo que se enmarca como uno de los grandes objetivos que se fijaron patronales y sindicatos con la transposición en verano del quinto acuerdo marco de negociación colectiva. Si fijamos los datos y los comparamos con otras comunidades autónomas, ¿cómo estamos, David, en Castilla y León? Pues mira, esos 2.076 euros brutos mensuales sitúan a Castilla y León como la novena comunidad con mejor salario del conjunto de España en 2022 o como la novena con peor salario, depende como se quiera mirar, porque la estadística del INE deja a Castilla y León justamente en el medio de la tabla. Con respecto a las comunidades más potentes salarialmente que son las que todos nos imaginamos, País Vasco, Madrid o Cataluña, la diferencia se ha agravado. Es decir, que la brecha de salarios entre Castilla y León y estas tres regiones cada vez es más grande. Por no aburrir mucho con datos y numeritos, solamente decir que ya hace una década la desigualdad en las nóminas con estas tres comunidades estaba entre los 100 y los 300 euros al mes y ahora ronda entre los 200 y los 500 euros mensuales. Esto supone que cada año, por ejemplo, un trabajador del País Vasco, que es la que tiene el salario medio más alto de España, gane unos 6.000 euros más que uno de Castilla y León. ¿Y qué opinan los sindicatos y la patronal sobre esta situación? Pues como te puedes imaginar, cada uno barre para casa. Desde los sindicatos insisten en exigir a los empresarios un mejor reparto de los históricos beneficios registrados durante los últimos años, mientras que desde la patronal defienden su compromiso con el empleo y los salarios. El secretario de Acción Sindical de UGT, Raúl Santa Ofemia, nos explicaba que las empresas están haciendo un ejercicio lineal en los costes y beneficios, pero no en los salarios. En esta misma línea, el secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras, Fernando Fraile, aseguraba que lo que estamos viendo es que la subida de los salarios de los equipos directivos frente a la de los trabajadores está totalmente desproporcionada. Y ya desde la parte empresarial, la secretaria general de COE Castilla y León, que es Teresa Cetulio, celebraba como una buena noticia esa convergencia salarial con la media española y nos explicaba que el sector empresarial lo que está haciendo es un gran esfuerzo para garantizar el empleo y la economía en Castilla y León. Bueno, pues David nos lo acaba de resumir en la sintonía de Vive Castilla y León. Como les digo, pueden encontrar esta información, esta noticia más ampliada, en los diferentes periódicos de PROMECAL, firmada por el propio David Alonso, que le agradecemos que también haya extendido esta noticia a la sintonía de Vive Radio. David, compañero, muchas gracias. Activo, un saludo, buenas tardes. Quedan 20 minutos para las 3 de la tarde. Vamos a conectar con nuestro compañero Jaime Sánchez Cuellar para hablar de una última hora relacionada con el mundo de la ganadería. La Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas, eficaces y sostenibles. Porque nos importas, porque te lo mereces. En tu pueblo o en tu ciudad, aquí invierte Junta de Castilla y León. Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez. Hay un asunto que ya les adelanto que se va a hablar mucho sobre ello en las próximas fechas. De hecho, se trata de una cuestión que es recurrente en nuestra comunidad. Me refiero a la sanidad animal en Castilla y León porque la consejería va a permitir a los veterinarios privados realizar saneamientos ganaderos. Aquellos que se encargan de controlar enfermedades como la tuberculosis que tanto ha afectado a nuestros ganaderos este año. Es un asunto que está generando división en el sector porque una parte de los veterinarios consideran que estos saneamientos ganaderos deben estar controlados desde el ámbito público. Vamos a tratar de explicarles, de poner luz al tema para que lo entiendan de la mejor manera posible y para ello vamos a saludar al director de Vive el Campo, Jaime Sánchez Cuellar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un ejemplo de esta disconformidad en cuanto a esta materia es la denuncia enviada por parte del Sindicato Veterinario de Castilla y León por Sibecal en la que alegan directamente una falta de rigor y superficialidad por parte de la Junta en su tratamiento de los temas de sanidad animal, Jaime. Efectivamente, el Sindicato Veterinario de Castilla y León ha denunciado que esta propuesta de orden, es una propuesta, todavía no está vigente, lo que hace es sustituir el sistema actual de control de saneamiento ganadero por otro sistema en el que tendrían menos participación los jefes de sección de sanidad y producción animal, es decir, el cuerpo oficial de veterinarios de la Administración Autonómica jugaría un papel menos relevante en la gestión de estos programas y pasaría a controlarse por personas o expertos o veterinarios ajenos a los servicios oficiales. Esto, desde el sindicato, recuerda un poco a la situación que se produjo en el mes de mayo pasado, no sé si recuerdas, Iván, cuando, para tratar de flexibilizar las políticas de erradicación de la tuberculosis bovina, la Junta de Castilla y León también implantó algunas medidas que finalmente fueron recurridas por el Ministerio de Agricultura porque se consideraba que vulneraban la normativa europea y estatal de control de saneamiento ganadero. Si te parece, vamos a escuchar a Manuel Martínez, presidente del Sindicato Veterinario de Castilla y León, SIVECAL, en el que dice que esta orden, esta propuesta de orden de la Junta de Castilla y León, pues es contraria a la normativa vigente. Una orden que vuelve a marcar claras diferencias con la normativa vigente y con lo que deben ser las exigencias en materia de sanidad animal que, por otro lado, no dejan de ser en la mayor parte de las patologías un problema de salud pública. No olvidemos que el 65% de todas las enfermedades y infectocontagiosas que padecen en las personas tienen su origen en los animales. Acabamos de escuchar la opinión del presidente de SIVECAL, el Sindicato Veterinario de Castilla y León, con el que ha podido hablar Jaime Sánchez Cuellar. Hemos escuchado esas reivindicaciones que le realizan a la Junta, cuál es esa denuncia que alega el sindicato en Castilla y León y cuáles son las novedades, qué horizonte puede tener este asunto en nuestra comunidad, Jaime. Hablabas al principio, Iván, de la posibilidad de que personal veterinario privado pueda intervenir en las políticas de saneamiento ganadero. Esa es una de las novedades, ¿vale? Pero si te parece, vamos a repasar exactamente los principales puntos de esta orden. En principio, los cambios son que se podría haber un director regional y un coordinador provincial de gestión de las campañas de saneamiento ganadero. En principio, estas personas no tienen por qué, según la redacción de la orden, no tienen por qué ser veterinarios y son nombrados por la administración, por el titular de la dirección general con competencia en materia de sanidad animal. De esta forma, entiende Sibecal que se deshabilita a los veterinarios oficiales para coordinar, para hacer esta labor de coordinación de las campañas de saneamiento ganadero. En segundo lugar, lo hemos mencionado, podrían colaborar en las campañas de saneamiento de ganadero no solo los veterinarios de los servicios públicos oficiales, sino veterinarios privados. Para ello, tienen que registrarse y tienen que estar habilitados por la administración autonómica. Un tercer aspecto que también es importante y que se refiere a que, por ejemplo, cuando se trasladen terneros de cebo para a un nuevo destino, la prueba, las pruebas de control sanitario se realicen en destino, no en origen. Esto, para el sindicato Sibecal, es una temeridad. Imagínate que alguien tenga COVID, pues lo suyo es que antes de salir de su casa se haga la prueba y no después de estar en una fiesta. Si la prueba se hace después de salir de la fiesta, ya no tiene gracia. Estamos pendientes de recoger la posición de la Junta de Castilla y León sobre esta orden que, en principio, atiende las reivindicaciones que le habían trasladado el movimiento ganadero, las organizaciones ganaderas de Salamanca, en la línea de tratar de flexibilizar la política de saneamiento ganadero con relación principalmente a esta enfermedad de la tuberculosis bovina. La verdad es que, desde el sindicato Sibecal, se considera que esta orden no mejora la ejecución de los planes y programas sanitarios en Castilla y León, desprecia un poco las bases de epidemiología veterinaria como ciencia que estudia la enfermedad en las poblaciones animales y vacía de contenido, y esta es un poco su principal crítica, los puestos clave para la coordinación de la sanidad animal, tanto a nivel regional como provincial. Para ello, supone un claro retroceso en la evolución de los estándares sanitarios y supone un claro retroceso en la evolución de los estándares sanitarios de Castilla y León, que ha sido una referencia, aseguran desde el sindicato, en los programas de vigilancia, control y erradicación a nivel estatal. Escuchamos por última vez a Manuel Martínez hablando precisamente de los peligros de la gestión privada de la sanidad ganadera. Que todos los planes y los programas relativos a la gestión de la sanidad animal pueden pasar a manos de personas que nombren políticamente en lugar de técnicamente y científicamente, que es en las manos que se encuentran ahora, que son, como puede ser de otra forma, de los veterinarios, de los veterinarios empleados públicos, funcionarios en este caso, que tienen unas responsabilidades, unas obligaciones y, bueno, pues unas penalizaciones en el caso de que se incumple la normativa. Pues ya hemos escuchado la opinión, la valoración que se realiza por parte de Civecal, del sindicato veterinario de Castilla y León, y a partir de mañana a las 7 y 10 en la sintonía de Vive el Campo con Jaime Sánchez Cuellar, van a poder escuchar de forma más ampliada cuál es la situación, pero el titular es ese. La consejería va a permitir a los veterinarios privados realizar saneamientos ganaderos, algo que tiene dividido al sector porque muchos veterinarios reclaman que esto se realice desde el ámbito público. Muchísimas gracias por contarnos cuál es la última hora, Jaime, y estaremos pendientes durante toda la semana porque seguro que es un tema que va a traer cola y que va a haber muchas novedades. Compañero, muchas gracias, hasta mañana. Gracias a vosotros, Iván, efectivamente hay que estar pendientes porque no descarto que el Ministerio de Agricultura se vuelva a pronunciar al respecto y pueda generar de nuevo tensiones políticas, digámoslo así, igual que ocurrió en el mes de mayo. Iván, muchas gracias, un abrazo. Quizá buscas el ruido del caudal de un río o tal vez prefieres encontrarte con la paz monumental de un silencio enclaustrado. A lo mejor eres de esas personas que tienen un buen gusto, capaz de catar sabores únicos. Caminas, pedaleas o corres, pero siempre tienes claro dónde ir. Y sabes que aquí tenemos tu calma, tu locura, tu patrimonio, todo lo que eres, todo lo que quieres, sin ir más lejos. Provincia de Segovia, naturalmente. Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez. Faltan 10 minutos para llegar a las 3 de la tarde y les vamos a presentar hoy, como cada lunes, un camino natural. En este caso, el camino natural Vía Verde Ruta de la Plata, un recorrido que recupera para el uso de caminantes y cicloturistas el trazado del antiguo ferrocarril entre Plasencia y Astorga, puesto en servicio en todo su recorrido, 347 kilómetros, en julio del año 1896 y que se encuentra cerrado al tráfico desde hace 38 años. Un camino extenso que atraviesa las comunidades de Extremadura y Castilla y León. se divide en varias zonas, en varias etapas y nosotros nos vamos a detener en una de ellas, la que enlaza las localidades de Carvajosa de la Sagrada y Alba de Tormes en la provincia de Salamanca. Javier Orejudo es el secretario de Bifepla, la asociación Vía Ferrea de la Plata. Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no he querido extenderme mucho en la presentación porque prefiero que nos lo cuente usted, sobre todo, ¿qué podemos encontrar, qué pueden encontrar los caminantes y los cicloturistas en esta etapa que transcurre entre Carvajosa de la Sagrada y Alba de Tormes? Sí, como bien dices, trata de una etapa, una pequeña etapa, digamos, un pequeño tramo desde lo que será el camino natural Vía Verde de la Plata, de la Plata que unirá en el futuro las localidades de Presencia con el norte de España. Esto hace ya tiempo que se formó esta asociación porque es el primer tramo que se ejecutó de esta vía y se formó en el año 2012 por los ayuntamientos por donde pasa este tramo desde Carvajosa a la Sagrada pasando por Arapil, Carvajosa, arriba Terradillos y para llegar a Alba de Tormes y entonces este tramo que es de 20 kilómetros bueno pues se caracteriza sobre todo porque tenemos un poco de todo desde la parte histórica puesto que casi llega a la ciudad de Salamanca porque Carvajosa de la Sagrada está justo al pie de Salamanca y llega hasta Alba de Tormes que también se caracteriza por tener un rico patrimonio de cárcel cultural y además ser lugar de pereniga y en esos 20 kilómetros pues nos encontramos también con Arapil que este camión natural en este tramo pues pasa justo por lo que fue la batalla de Arapil y otros 10 kilómetros del municipio de Terradillos que de 20 kilómetros 10 kilómetros pasan por el municipio de Terradillos y ahí es la zona natural de esa charra que podemos encontrar bueno pues de infinidad de explotaciones de cárcel de ganadero pues a lo que es la economía y las propiedades de la dehesa incluso bueno pues hay una la posibilidad de avistar siervos y otras especies de gran valor natural como nos cuenta Javier es un camino natural una etapa en este caso entre Carvajosa de la Sagrada y Alba de Tormes que merece la pena que es interesante en cuanto al paisaje en cuanto al entorno toda esta zona del campo charro y también en cuanto a la historia porque es importante poner en valor y mantener vivo el mundo rural estábamos hablando de ese trayecto que atravesaba el tren de la ruta de la plata Javier que estuvo en funcionamiento durante casi 100 años y que por desgracia desde hace 38 se encuentra en desuso pero también es una buena forma de ponerlo en valor y de que todos los visitantes conozcan este lugar histórico que fue tan importante hace no tantos años en nuestro país Sí, claro ponerlo en valor esta asociación además se caracteriza porque se llama asociación Vicepla que es vía férrea de la plaza y ahora mismo bueno pues siempre ha habido grandes voces y una de ellas es la voz también de esta misma asociación en cuanto a la reapertura de ese tramo de ferrocarril o sea nuestra asociación lo que pretende es y exige esa apertura del recorril del ferrocarril antiguo ferrocarril de la Vía de la Plata pero por otro trazado cuando nosotros empezamos a plantearnos el aprovechar ese trazado como vía ponerlo en valor como vía natural pues también estuvimos en contacto con los técnicos de la Vía de la Plata a la hora de ver si este mismo trazado podría reutilizarse o utilizarse para un tren bueno pues un tren moderno que es lo que creo que se debe de pretender que se reabra o sea que se abra que se construya de nuevo un tren absolutamente moderno que articule el norte y el sur de España por esta antigua vía pero entre tanto bueno pues dijimos vamos a ponerlo en valor porque desde treinta y tantos años abandonada pues bueno las propias los propios carriles el propio rail las traviesas que iban están siendo siendo ya bueno pues ya estaban desapareciendo en fin el trazado pues se estaba cubriendo de vegetación y de esa manera bueno pues ya no solo se aprovecha y sea un importante medio de medio de comunicación natural sino que además se defiende el propio patrimonio de Arig ¿no? porque ahora ya claro en todos los tramos pues los promotores de estas vías pues tenemos la obligación de conservarlo de mantenerlo y de evitar invasiones y en fin por eso por eso es importante Javier ponerlo en valor y el trabajo que se realiza también desde asociaciones como Bifepla en este caso por la vía férrea de La Plata y también para poner en valor este camino natural muchísimas gracias Javier Orejudo un fuerte abrazo nada muchas gracias a vosotros y vamos con el tiempo con Daniel Angulo buenas tardes hola Iván muy buenas tardes y muy buenas tardes también a todos los amigos oyentes de Vive Radio en este momento y como todos los días hasta ahora más o menos la previsión del tiempo especial hoy un poquito detallada para el puente que se nos avecina a partir de mañana para muchos no para todos bueno haciendo un resumen un poquito también de lo que ha sido el fin de semana diremos que han sido protagonistas las heladas de 2 a 4 bajo cero amanecimos el sábado en gran parte de la comunidad heladas que por otra parte son típicas de esta época ya dijimos el otro día el día que comenzaba precisamente diciembre que diciembre desde el punto de vista climatológico o meteorológico es un mes de invierno y por lo tanto hay que esperar ya pues que haga frío en este mes como es lógico bueno tuvimos las heladas y ayer ya tuvimos ese aumento de nubosidad que se iba produciendo por el oeste de tal forma que ya por la tarde a primeras horas llegaban las lluvias a las provincias del oeste a León Zamora Salamanca y luego las lluvias a mediodía noche durante la noche se extendieron al resto y también esta madrugada hemos tenido el paso de otro frente que nos ha dejado pues bueno cantidades digamos discretas no han sido muy importantes así fuera de las capitales de provincia donde más ha llovido ha sido en Montorrubio de la demanda en Burgos que han caído 8 litros por metro cuadrado Cervera de Pisuerga en el norte de Palencia que han caído también 7 litros y media Villablino en León 7,6 ha sido y donde más más la cantidad ha sido en Vinuesa provincia de Soria hemos dado localidades de distintas provincias como hemos visto y lo que me digo donde más ha llovido en Vinuesa en Soria el norte de Soria en capitales pues muy poco 2 litros en Valladolid 3 casi 3,7 en Burgos casi 4 litros 2 también en Soria y 0,2 1 en el resto de las capitales de provincia en Salamanca apenas llovió medio litro por metro cuadrado durante esta madrugada temperaturas mínimas bueno pues han sido también un poco más frescas 4 ha sido la mínima de Burgos 4,4 en León 7,2 de mínima ha habido en Zamora 6,6 en Salamanca 5 en Valladolid 3,3 en Palencia 5,3 en Segovia 3,5 en Ávila de mínima y 2,5 la más baja en Soria para las próximas horas bueno pues tenemos un poquito de tranquilidad tras ese paso de ese frente que como digo nos cruzaba a primeras horas de esta mañana pues esta tarde vamos a seguir teniendo nubes y claros con tendencia a quedarse los cielos despejados en la próxima noche pero ojo porque eso va a facilitar las nieblas ya de hecho en la madrugada se van a ir formando nieblas por el oeste suroeste de Burgos por el valle del Duero por el valle del Pisuerga luego las nieblas serán extensas en todo el sur de Palencia toda la provincia de Valladolid norte nordeste de Salamanca prácticamente en la mitad sur de la comunidad es donde las nieblas van a ser persistentes y con las cuales vamos a amanecer en la jornada de mañana nieblas que eso sí bueno pues se irán levantando es típico puesto que mañana vamos a tener el anticiclón colocado encima de nosotros y ahora con anticiclón cuando hay estabilidad ya que en el anticiclón hay subsidencia los vientos bajan de las capas altas hacia las bajas pues se favorece las nieblas heladas y nieblas eso es lo que vamos a tener mañana al amanecer luego ya irán levantando las nieblas se irán quedando los cielos poco nubosos mañana va a ser una jornada de transición en espera pues de nuevos frentes pero mañana sin lluvias algunas lluvias de madrugada por el nordeste norte de Uruguay norte de Soria pero en el resto como he dicho las nieblas las heladas y luego nubes con claros pero mañana temperaturas aún bajas el miércoles van a subir las temperaturas vamos a tener amanecer también con heladas pero luego irá aumentando la nubosidad irán entrando nubes por el oeste se irán cubriendo los cielos por la tarde cielos cubiertos muy nubosos y empezará a llover por el oeste lluvias que anteceden a lo que sí será una jornada muy lluviosa que será el próximo jueves el jueves lluvias desde la madrugada chaparrones en definitiva un ambiente muy revuelto todo eso lo iremos detallando nada más buenas tardes a todos a todos y y y y y y